¿Listo? 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 Yo lo estimo bien. ¿No? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Venga, señor? ¿Bien? ¿Al gas какая? ¿ normally do la demanda? ¿Listo? ¿Listo? ¿응? Amén. 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 Con todos los socios. Mis hermanos, nuestro seminario se encuentra haciendo con nosotros profesional esta semana. Estar con nosotros en Parandare, formador de la Semina, Fabián de Cobert. Llevarán los años en que se tiene la simina de la Fundación de los Sacerdotes. A la cual también estamos en la lista, el campo, que nos acompaña. Estoy muy contento de recibirlos. Y nos acompaña a nuestra iglesia, con nuestra señal en otras parroquias, para dar un mensaje a este último de las misiones. También funciona a nuestro ser. Le damos la bienvenida y bueno, pues, en celebrar nuestra iglesia, que le damos a la iglesia. Escribidos hermanos, ya que nos hemos dormido en torno a la vida de Jesucristo. El Señor se nos entrega como elemento y como nuestro ser. Dispongamos nuestro corazón para acoger a Jesucristo y nos hemos reconocido que somos verdades. En un momento de silencio. Y damos la bendición, Señor, que tenga miedo a la vida de Jesucristo. Señor, que tenga miedo a la vida de Jesucristo. Señor, que tenga miedo a la vida de Jesucristo. Cristo te libera Tú quieres la vida Que nos ponga la intensidad Señor te libera Señor te libera Dios todo poderoso Venga misericordia de nosotros Por nuestros pecados Amén Mi paz se libera Todas las noches Que nos ponga la intensidad Señor Por nuestros pecados Amén 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 Señor, Dios, por verón, de Dios, hijo, del Padre, tú que brindas el mercado de piedad. Amin, mi verdad, si la sufrirá, tú que estamos salvados y el llamado somos mejor. ¡Gracias! Amén. 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 En el Señor está nuestra esperanza, pues eres nuestra luna y nuestro amparo. En el Señor está nuestra esperanza, pues eres nuestra esperanza, pues eres nuestra esperanza, pues eres nuestra esperanza. No, 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 no. No, 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 no. el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre que también, que se entregó como rescate a los todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Dijo la verdad y no entiendo. Le volvieron el costo para enseñar la ley y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y visiones, hagan nación donde quiera que se encuentre, levantando en cielos sus manos duras. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús al que era el pan. Los hijos de ese diablo le dijeron, Maestro, queremos que nos concedan lo que vamos a pedirte. ¿Qué les dijo? ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos una a tu derecha y otra a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que miren, ¿podrán pasar para peor que no vaya a pasar? ¿Porque si vieron lo mismo con que se le va a pisar? Le respondieron, sí podemos. Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que ya voy a pasar a investigar el bautismo con que no se le va a pisar. De eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles subieron esto, se intimidaron contra Santiago y Juan. Jesús le dijo entonces a los doce y les dijo, Un mal no para que se deshacen con Jesús. Un mal no para que se deshacen con Jesús. Jesucristo mismo nos está advirtiendo en un peligro de todos los que nos han visto. Como hombres, como miembros de la familia, normalmente hay tres ídolos que tienden como a... a cultivar mucho el corazón de las personas. Y hoy la palabra de nuestro Señor nos advierte particularmente contra uno de estos tres ídolos. Normalmente, lo que cultivamos en el corazón de los humanos es el dinero. El placer en cualquiera de sus manifestaciones y el poder. Y hoy la palabra de nuestro Señor en este domingo, en el domingo en que hicimos la oración con las vocaciones sacerdotales. Nuestro Señor aquí nos dice, tenga cuidado en el corazón de ustedes con el poder. Y hoy después vamos a poder decir, pero es un inmediato, es un poder, pues. Que la palabra de la ley cabe a esta presidencia, a poder, no a la señora presidenta. A los regidores, a los regidores, a los demás que tienen más poder. Pero en realidad, si hacemos un ejercicio de dignidad, todos ejercemos un cierto poder sobre otras personas. Estos son todos los ambientes, incluso en la iglesia, el padre tiene un cierto poder sobre los humanos. El dikai, el marido tiene un cierto poder sobre los humanos. El marido también tiene un cierto poder sobre los humanos. El marido también tiene un cierto poder sobre los humanos. El marido también tiene un cierto poder sobre los humanos. El marido también tiene un cierto poder sobre los humanos. en realidad lo que está en la familia los niños, los hermanos más pequeños saben lo que sí se siente que los hermanos o las hermanas más grandes tengan un niño sobre los otros porque cuando les enviamos mamás a comprar tortillas normalmente lo que más tarde pasaba la batuta para los pequeños, le digo no lo que quieras todos tenemos un beso cierto niño debemos comprender que el poder que tenemos como bárbaros como esposos como esposas, como hermanos no es algo malo porque el poder que le parece es bueno y santo inclusive a Dios le tenemos un título como le llamamos normalmente a Dios le decimos el todo poderoso y la palabra del Señor dice todo poder le pertenece a Dios entonces en realidad el tener un poder sobre las otras personas no es malo no es malo en realidad guarda mucho de sanidad entonces está el problema que nos pone a ver a nuestro Señor que muchas veces cuando subimos el poder que tenemos nosotros si lo utilizamos para nosotros por nada más para nuestro beneficio si nos dejamos mirar por estos criterios preguntarnos el poder se vuelve opresión opresión el poder se vuelve manipulación darte por eso por ejemplo las muchachitas en la preparatoria en la secundaria cuando quieren cuando quieren sacarte a donde están las papas no es malo a los muchachos poder tener un cierto poder no es malo poder poner guapas y de las mal guapas a las chicas pues más toditos les compran a los chicos a comprar de también hasta la belleza se puede convertir en un cierto dominio y lo malo no es tener belleza no es eso lo malo es cuando terminemos que el poder se convierta en algo que es más bien un parque de unicio es parte si ese es el pedido pues de todos los otros los poderes los podemos utilizar para nuestro el beneficio cuál es el beneficio cuál es el beneficio Jesucristo dice el poder se lo dice en los barrios de los discípulos ustedes saben que los que tienen poder en el mundo lo utilizan para utilizar las malas para gastar su beneficio nos ha dicho nuestro señor entre ustedes no se es el entre ustedes no se es el entre ustedes el que quiera ser el primero es el centro de los otros y el que quiera tener más poder que sean desesperados con los otros en realidad en todo eso lo que está diciendo nuestro señor el poder es para servir y cuál es el fruto cuando nosotros nos ponemos al servicio de los demás con párrafos con vicarios con ponedillos con esposos cuáles son los frutos y es hermosísimo porque la primera lectura nos dice cuáles son los frutos cuando las personas se entregan por los demás escuchamos en la primera lectura es importante cuando vamos a esta pequeña declaración se refiere a la primera lectura de Jesús a un cielo en el cielo de Dios y se refiere sobre todo cuando entrega su vida por la salvación de los demás pero lo que se dice de Jesús se puede crecer que estaba hablando de nosotros y que digo ahora cuando misieros entreguen su vida por los demás y empieza a hacer una lista de cosas pero entrará la vida se entrará la vida en donde este misieros llegará donde misieros cuando misieros entreguen su vida por los demás habrá santidad justificar a muchos justificar en la vida quiere decir hacer santos esto es cierto para nuestro Señor también es cierto para nosotros ¿qué pasaría en un hogar cuando una mamá se entrega por su marido con sus hijos no brotan en ese hogar la vida no prosperan en ese hogar los vecinos de nuestro Señor ¿qué pasa cuando por ejemplo en un matrimonio en el esposo se entrega y total en el esposo de nuestros hijos no brota ella con la sol en el gozo de la luz queridos hermanos hoy somos invitados también que nosotros renovemos en nuestro corazón renovemos en nuestro corazón el deseo de ser servidores de los demás pero ¿cómo vamos a hacer para renovar esto? porque sería muy fácil hacer una versión y decir el Señor consérense dentro de los demás hay un dicho en el Espíritu que se dice nada dejará el cielo nada aquí como San Pedro por una mano pidiendo y por la otra con el paso trabajando no solamente hay que pedirle al Señor el Señor consérense el cielo también hay que ser adelante del Señor en nuestro corazón precisamente el salvo que cantamos es una petición que le pedimos a los hijos de Dios Señor muéstranos tu compadre y tu compadre porque si yo soy capaz de ver tu compadre y tu compadre de mi corazón no puede ser de ser compasivo también en torno a los demás les quiero contar una pequeña historia ya estoy con el tema de esta oportunidad mi mamá todavía vive gracias a Dios ella tiene sus manos arrobatitas arrobatitas y manchadas y de hecho me gusta mucho cuando estoy jugando con ella todavía me hagas el padre y el hijo también pero me gusta agarrar el teléfono y estar deseada el teléfono de los rodillos y es muy muy bien porque el perillito de mi mamá se me quedara para sacar para otro lado hace unos años atrás mi mamá puso las manos así y siempre yo soy un avista y yo tenía mi mamá mi mamá ¿por qué tienes tus manos así? y me dijo el hermoso me dijo hijo yo tengo mis manos así ¿por qué? se me hagan que estas manchas que tengo son porque a veces en la siguiente me quedan las manos y ya no tengo mucha carina en las manos porque se me ha restado la mano los caras y se me se me hagan y se me hagan de hecho los huesos se me hagan un poquito más porque la plancha está muy caliente y normalmente cuando se me hagan yo trabajo con los huesos como que así se ha hecho en pocas palabras hijo mis manos mis manos están así poseen de ti esa vez comprendí y brotó en mi corazón brotó en mi corazón un deseo sincero de ser de la vida si esto es si esto es verdad en el nivel humano cuanto más humano será a un nivel de dinero le pedimos a nuestro Señor que muestranos tu bondad ven aquí hermanos que Dios ha respondido a nuestra reflexión y nos muestra su bondad donde en el altar en el altar está Jesucristo que todavía está sintiendo en el confesionario que está esperando para no acelerar sino para servir cada vez que vas a confesar es como si Jesús se pusiera la toalla en la cintura sin carácter que te te lavar tus pies y tus pecados si le hemos oído el Señor que nos muestra que es bueno como nosotros dichoso para que que alcance a ver en la mitad la bondad de Dios dichoso porque de tu corazón no para el deseo sincero de decir con un oído de decir Señor he visto tu bondad para mí yo también quiero ser bueno con las demás queridos señores hoy nuestros señores nos invitan a ser servidores de los demás pero es el primero en el traje y con su bondad cautiva nuestros corazones tiramos la María Santa Cristina y a su Santa María también Santa Ana que reina por nosotros para que nosotros al contemplar la bondad que Dios tiene para con nosotros en su Jesucristo también nosotros podamos de corazón ser servidores de los demás y entre nosotros brote la vida la santidad la justicia que en nuestros hogares haya unidad gracias a que los miembros de la familia se siguen los unos a los otros que el Señor nos dé el poder pero por sobre el poder que nos dé amor y es que el Señor nos doba Cristo Jesús María madre de gracia madre de el Señor que daría en la muerte para nosotros y es que santana para nosotros y ahora y ahora después después de la muerte de la muerte les invito a que también hagamos la transformación de nuestra fe y yo les pregunto ¿creen que Dios te va a todo lo por lo sobre la muerte de la tierra? si creen que creen que es un hijo difícil para nuestro que nació de la vida y padeció el consecutado que resucitó y está sentado al bello de la vida si creen creen en el Espíritu santo en la Santa Iglesia de la Corte en la Comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de los moros y la vida de el mundo futuro así creen esta es la fe de la iglesia que nos vamos a confesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos unidos con hijos de Dios el Santo Santo le damos confiar nuestras oraciones al Padre con las necesidades de todos juntos y damos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por todos los que dijeran la iglesia de Dios para que aburren las necesidades continuo realizando con la plaza de condición y acudir el papel y conducir a la humanidad al amor de Cristo roguemos al Señor y lo pedimos Señor por el que está bien la prosperidad y la paz social para que nos comprometamos cada día más en la construcción del reino de Dios roguemos Señor te lo pedimos por los que padecen una enfermedad en el cuerpo o en el espíritu para que Cristo nos se da en su amor y a los cristianos nos hagamos parecernos de ellos lo que nos enseñe y lo pedimos por los que se lo pedimos sientan la presencia de la iglesia renoza su mejor de su amor y se entreguen el cuerpo y animan a él roguemos lo pedimos Señor le pedimos también a los que les desea a nuestro Señor por las naciones para que nunca partan los creos aunque a los que se le lo pedimos en todas las naciones nos conocemos lo pedimos y finalmente pedimos a nuestro buen pastor que nos consiga siempre sacerdotes que los jóvenes de nuestro pueblo de castillo que son llamados sacerdotes respondan con generosidad y sin miedo y que los que ya están en formación ya somos sacerdotes tengamos también paz amor y santidad y formación con nuestro pueblo que proveemos Dios Padre que llame tus hijos a la hora de la vida consernos la oportunidad de formarnos en palabra y nutrirnos en tu corazón y que se cumpla todo lo que tenemos con confianza porque su Cristo es Jesús Amén Padre tu gracia y presentarnos en el altar el Padre mío que se convertirá en el sacrificio y el servicio que Dios hace con nosotros Amén ¡Gracias! 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 Continuamos hablando queridos hermanos para que esta fecha que nos pedimos a tratar se conviene en el sacrificio amable con Dios Padre y por Dios con ser que no te podes ser bien con libertad de su vida para que por la salud de mi palabra no crezca los mismos misterios que celebramos nos tienden de toda la sangre porque soy Dios amén el Señor nos dé con todos sus hijos y levantemos la gracia y levantemos la gracia demos gracias al Señor Dios en verdad Jesús Padre Santo porque no has convocado a tu casa no has convocado a tu casa en este momento voy a tu familia pero olviden escuchar la palabra y a la emoción que va a cumplir el partido anhelando de unirnos en el caso celebra el convivial que se nos resucitaba y de que la cualidad entera y la palabra entreza a Dios y entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por cierto con esta voz que la palabra y la palabra de unirnos en el caso de la palabra y la palabra ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 con nosotros, y nos ayude a aprovechar los bienes triunfales, y alcanzar nuestra sabiduría y a sacerdarnos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que mejor que el seminalista que se está preparando con el sacerdote, nos dirige a las profesores de la iglesia, que escoge nuestros cargos, parroquias, escuelas y ministeriales, que escoge nuestros cargos, un año no lo hemos hecho, que eran bien dispuestos, para extender tu reino, matrimonios y sacerdotes, vida musculada y caídos, pero venimos con a tus milagros y callar llenes de la iglesia. Que toda la luz se sea amada. Amén. Oh Jesús, danos matrimonios, sacerdotes, religiosos y laίos comprometidos según tu corazón. Amén. y tu iglesia que era este mandato de nuestro suelo acopiamos de nuestras compas para nosotros te pedimos que agarramos tus gracias a estas niñas que presentaras a tu templo que eres perseguida en la fe y en la ropa te pedimos que vas a ponerse de gracia y de tu protección y que les conservas crecer en sabiduría y en fuerza y que puedan llegar a ser testigos de tu templo también te pedimos para los papás y sus padrinos vamos a ver la gracia de ese grande y la responsable de la gente que viene con lo mismo y que junto con estas niñas puedan dar testigos de su frente por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios a todos Padre, Padre y Espíritu Santo que sientan sobre estas niñas y permanecen en la sangre Amén María, Madre de la Ciencia la bendición de Dios Sanctán Sanctán y la bendición de Dios presentación 9, porque estamos motivados para conocer nuestro seminario, ¿Quién está en el seminario formándose y quién forma a los evangelistas? Entonces les he repetido un comentario y después de esa intervención, les he dicho un poquito de dónde viene y en qué nivel de escribición. Muy buenas tardes, Dios. Yo soy tu padre de Daniel Rayas de Libra, tengo 38 años de vida y 11 años de ordenado sacerdote. Esos 11 años de sacerdote, dos, estudié en tres niños, el Sagrado Corazón, la César, y llevó ocho años en el seminario y nos hemos estudiado, vamos a hacer la compañía en el Espíritu de los muchachos. Es un gusto poder regresar a tres niños y poder compartir con ustedes también, pero gracias a sus padres, y nos unían, y cada gusto también merece la gente, pero cada situación es una forma de ser de raza. Y sigamos viviendo con las vocaciones, y motivamos a nuestros jóvenes, también poder haber jóvenes, que son llamados, a ser de las sacerdotes, impulsan, ponemos por ellos, y se les entreguen con la semilla de el abrazo en nuestros corazones. Que Dios, que siempre nos concedan a los santos y sabiosos a todos. Gracias por compartir el padre con nosotros, y gracias por permitirnos celebrar la misa en los niños. Dios te lo bendiga. Pues me presento, mi nombre es Alejandro, el chino mayor, soy el estudiante de la párrafa de Nuestra Señora de Ecuador, en el Mita Ecuador, pues es, pues actualmente estoy cruzando la tercera y esta semana pues voy a estar con ustedes compartiendo actividades para ayudar a los grupos y también se uniramos con ustedes esta semana pues vamos a mover las condiciones abiertas a ser dotado el viernes pasado celebramos los 155 años de la fundación de nuestro seminario y pues gracias por su acción nos informamos que siempre también es una serie muy importante y pues es un gusto estar con ustedes y Dios les paga también que se va a ver en el ministro Pastores para que alguien que sea operado es el portavoz del seminario que se va a ver y viene en este almas que viene a ser informado después del seminario los amigos que nos invitamos a participar en las entidades de la semana muchas gracias muchas gracias felicitaciones abiertas a los 30 años por la niña Polinesia está por el DINIS la clínica de DINIS 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 perdón también es un momento que se va a ver el 11 de martes también va a estar en la semana estamos esperando las 12 de 18 de desgrado que también nos permite llevar el mensaje todavía no sé por qué estamos en el camino dado que hay diversas entidades para que se desee en miércoles la presión de la provincia por los hombres de la pastada y en miércoles a la hora la santa la sede de la tarde y después tendremos una recopulacionista de diálogo porque la palabra que tiene que tener un tipo vocacional y también una red en el que se va a dar porque se viene a sus clientes y le va a dar a los pies y a las personas que ayudan entonces ustedes son los clientes queremos que no hay religiones pero se toda la conciencia de la vocación saciar total tenemos por ejemplo el tipo de mañillos este día de mañana queremos que ellos se nos hace todo desde que hay que estar de la ciudad y tenemos mucho otro grupo de gato que se van a estar de la presentación a un ato pero pues eso viene y también nuevas opciones y el sábado para la honor de los mañillos únicamente para los hijos a un retiro a la asociación de la mañana en San Francisco la intención es que no hay que la operación saciar total por la tarde a las 5 de la tarde la tarde no hay que leer que se piden toda la toda la edad de los grupos allá en la publicación va a estar bastante bien mañana que ha sido toda esa publicación de intenciones es el número de sesión el jueves y la de la televisión a ustedes y el programa de senadores de fe para que lo vean por favor y por la mañana el sábado la semana que han dado mucha habilidad por todos los intereses que participen y bueno el seminario será la nueva para que los hijos vayan a participar ¿verdad? entonces pues un aplauso para nuestro seminario para los profesores y la lista que no hay que leer que no hay que leer de los hijos que no hay que leer de la televisión y la lista pues si quieren decir que nos mandan la ciudad vamos a pedir por ellas que no hay que leer que no hay que leer el Señor esté con ustedes y la dimisión de Dios es todo poderoso para y lo que les pique y los santos de siempre a nosotros a ustedes sobre su familia sobre su lugar y permanece para siempre la alegria que si no sea esta fuerza puede tener más de Dios gracias a Dios de las salas a las mujeres que sí oh señora mía Oh Madre mía. de la madre que eres, pero es ocupante y hace bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias a todos los que están haciendo en cuenta de signos, o por la señal de la Santa Cruz, que en nuestros hermanos vivan al Señor, Dios, no estando desde el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señora Santa Ana, ¿dónde quieres que se presentes a la Escuela de la Vida? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Igualmente. Gracias a todos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.